Hola, desde la cocina de Doña Rosa Riviera nos encontramos dándole las gracias primeramente, bendiciones para todos ustedes que están aquí en esta página mirando lo que esta mujer hace, lo que se inventa hay veces y ahora quería hacer unos camarones, es que tengo ahí camarones pero no los he hecho porque el productor no come camarones pues I'm sorry, pero yo voy a hacerlo, lo siento con una pasta de macarrón cortado, lo vamos a poner, plumilla este es un kilo de camarón que me trajo la doctora, son de los que hay en el Costco ahí están bien ricos, entonces tengo tantito, como 3, 4 pedacitos de tocino un pedazo de chile campana, una media cebolla, 4 ajos, este es como un pedacito nada más de queso chihuahua, mantequilla y luego lleva crema, queso crema, cebolla, los chiles chipotle y tantita leche si hace falta, verdad, para que esté más espesito, más aguadita, digamos y luego te lleva, este es el que nunca puedo aumentar el parsley, como le llaman, perejil, ahí lo dicen en español perejil, pimienta y ajo molido para ponerle aquí a los camarones que voy a hacer primero, primero voy a hacer el tocino, lo voy a guisar aquí, verdad vamos a hacerlo, vamos a freírlo, esto es para ponérselo al último, verdad van a ser unos camarones en salsa de chipotle, verdad, porque lleva chipotle también que no esté muy picoso, verdad, que no enchile mucho, le puedes poner como tú quieras del tamaño que quieras, de cuantos quieras y lo puedes picar o se lo puedes poner entero, pero va picadito ok, entonces depende, estos están chiquitos, estos chiles no están tan grandes solo, no creo que vaya a picar mucho la pasta y le vamos a poner pimienta a los camarones, verdad están grandecitos, están buenos estos ya venían limpios, más se lavan y le vamos a poner ajo me da tantito ajito y una poquita de sal y que voy a hacer con ellos los voy a freír le voy a poner tantito aceite una poca de de mantequilla santo Dios ok el bacon, el tocino se tiene que estar bien fritito ojalá que estén si, si están ahí ven vamos a freírlos esta pasta la puedes hacer de pollo la puedes hacer de camarón la puedes hacer de lo que quieras de carne molida verdad ahorita vamos a a ver como queda el aceite ok miren que rico se ven los camarones así si en un ratito están los camarones no necesitan tanto tiempo miren están así están rojitos porque voy a hacer la salsa la salsa blanca la crema vamos a poner el queso el queso crema aquí lo vamos a desbaratar vamos a ponerle la crema de leche puedes ponerle media crema también como tú gustes puedes ponerle la leche vamos a ver que quede un poco aguadita verdad consistencia así líquida y la vamos a poner acá ok vamos a poner la mantequilla más mantequilla verdad vamos de todos modos le ponemos tantito aceite nomás para que no se queme la mantequilla entonces que vamos a hacer vamos a poner la cebolla picadita es como media cebolla que le puse que le puse pero tú le puedes poner la que tú quieras no importa el ajo verdad miren el ajo y eran como cuatro ajitos el chilito este el chilito campana o bell pepper como le llaman campana como quieras miren y vamos a ponerle el chile si quieren le pueden poner más es al gusto si les gusta picoso pues ustedes pónganle más no hay una para la receta no hay un un este en lo que es en el picante lo que tú le quieras poner miren que rico y huele bien rico aquí aquí está bien rico lo que la comida el olor que suelta todo esto está sabrosísimo ok vamos que vamos a hacer ahora vamos a poner la crema si quieres si la quieres más cremosa le puedes poner más leche más más crema como quieras tú le puedes poner leche condensada o leche fresca yo en este caso le puse leche fresca se huele rico aquí en la cocina y miren la pasta ya la tengo cocida la pasta ya la tenía cocida la cocí como en 10 minutos le di 10 minutos entonces cocimos la pasta le echamos la pasta le echamos la pasta se la ponemos para que no se oiga tan feo ¿verdad? entonces acá está la pasta como les digo la cocí en 10 minutos y la escurrí y le la puse agua fría ¿verdad? y me faltó la pimienta acá y ahí va y luego le vamos a poner el el perejil si vamos a ponerle el ¿cómo se llama? esta el tocino y los camarones dijo mi nieta que iba a venir no sé si irá a venir a comer pero allí hay aquí hay para el que venga con su juguito me los camarones y luego se sirve pues lo puede servir como una ensalada yo lo he servido con ensalada ¿verdad? pero pero este con un pan de con pan de ¿cómo se llama? con pan de ajo con pan de ajo lo bueno que aquí en Estados Unidos ya lo venden hecho nomás lo doramos ¿verdad? es lo bueno ah y me faltó el queso ¿cómo no? ¿cómo no me faltó esto? esto pues ok es queso de chihuahua que tenía ahí de queso chihuahua y ahí se desbarata el queso este se gratina luego luego es rico y aquí está miren y no le voy a poner más a don Rivera porque dice que no come camarones vamos a ver vamos a ver si come o no come y ahorita traemos el pan miren así quedaron los camarones gracias por estar en mi cocina Dios me las bendiga y hagamos esta 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 receta y díganme cómo les quedó si les quedó buena pues qué bueno ¿verdad? pero una cosa sí te digo que el sazón lo tienes tú ok gracias que Dios nos bendiga Gracias.